¿Qué tal? Bienvenidos queridos pianóferos a nuestro diccionario musical y hoy nos toca hablar de la afinación. ¿Qué es la afinación? Ya vimos que las notas tienen como una altura, ¿no? Una altura en sonido definido. O sea, esta nota no es la misma que esta, ni que esta, ni que esta. Pero de última tenemos, si vamos a repartir una escala que es de do a do, tenemos una división de doce intervalos. Entonces, cualquier cosa para nuestro oído que está fuera de eso, está desafinado. O sea, que afinar implicaría dar con alguno de esos sonidos. O sea, con el de adelante, pero no afinar justo con ese sonido. En términos populares se podría decir que afinar es todo lo que suena lindo y desafinar todo lo que suena feo, ¿no? Pero es como que, fíjate, si yo voy a tocar esta nota y la voy a cantar, voy a tratar de afinarla. Ahí la estaría afinando. No está afinada, ¿no? Ahí está. Estaría. Tampoco yo soy un cantante experto, pero, o sea, pero digamos que, o sea, ahí más o menos trato de aproximar. Poner, si yo te cantara esto, y yo cantara, suena feo, desafinado, suena feo. Entonces, acá yo te diría, suena bonito. Bueno, en realidad no tan bonito porque yo canto feo, pero ahí estaría como afinado. Esa es un poco la idea. Afinado, bonito, y la nota justo en el sonido que tiene que hacer. Por eso vas a ver, cuando la guitarra empieza a... Que van girando las clavillas mientras tocan, es porque suben y bajan hasta que la nota de la cuerda dé la nota que tiene que dar. Muchas veces tocan con otros instrumentos. O sea, agarran un instrumento que está afinado, y el instrumento desafinado lo corren hasta que encuentran. Y a veces los cantantes que cantan dicen, y hacen, porque cuando cantan ven que entraron desafinados y ya tratan de corregir buscando, con ese tubo, buscando la nota que es. Afinar. Así que le das like al video, te suscribís al canal, si podés me apoyás en el Patreon y acá te voy a dejar completito nuestro diccionario musical. Arrivederci. ¡Suscríbete al canal!